Y ahí estábamos ya con San Martín frente a Gimnasia Grima de Jujuy. Partido amistoso de pretemporada, la Ciudadela que lucía impecable. Y este remate de Maxi Rodríguez que se va por arriba del travesaño. Pero Gimnasia de Jujuy va a aprovechar algunos errores en el fondo de San Martín para convertir los goles. Y aquí está el primero de Alejandro Noriega. Promediando la etapa inicial, caía San Martín que buscaba y a través de Viturro exigía al arquero Cavalotti. Tuvo una muy buena tarde. Nuevamente los errores en el fondo, presiona la ofensiva de Gimnasia de Jujuy. Y Noriega aparece para estampar el 2 a 0. En el entretiempo fue distinguido Nicolás Olmedo, recordado paso por San Martín allá por el año 2004. El Santo va a conseguir el gol del descuento a través de este centro de Gonzalo Rodríguez y la cabeza de Sergio Viturro. En definitiva fue 2 a 1. San Martín presentó a sus caras nuevas. Diego Caña hizo una rotación en el plantel. Todos tuvieron sus minutos. Y ahora nos aprestamos a vivir el clave. Unos buenos 25-30 minutos. Después ahí tuvimos un par de imprecisiones. Pero en la línea general lo importante era agarrar fútbol, medirnos contra un buen equipo. Que el año pasado hizo un gran torneo. Así que tranquilos, conformes. A medida que van pasando los partidos, los amistosos, no vamos a ir soltando más. Todavía estamos con la carga de la pretemporada y es lógico que por ahí se note un poquito lento, pesado. Nosotros no tenemos juego, o sea, no tenemos juego, buen juego el que queremos, ¿no? Pero a medida que van pasando los partidos, los vamos a encontrar. Gracias. Gracias.